suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la misión del fondo monetario internacional fmi que se encuentra de visita en la república dominicana abordó la situación económica con el gobernador del banco central Héctor Valdés Arviso quien presentó un amplio informe sobre el comportamiento económico y las provisiones para el cierre de año según un comunicado del banco central de la república dominicana el gobernador destacó el crecimiento promedio interanual del 5.4 por ciento entre enero y septiembre y dijo que la entidad prevé que el crecimiento del producto interno bruto peak real se sitúa en un rango de un 5.0 por ciento a un 5.5 por ciento gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias